Este domingo, no tendrás excusa para no reír ni arcajada, con un intento elegir. ¡Vaya, eso fue maravilloso! Un cambio de hábito. A las personas les gusta ir a los teatros y a los casinos, pero no les gusta venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque es aburrido. Podemos cambiar eso. A partir de las 8 de la mañana, a CK13.